Testigo de accidente en Talcahuano, el tren tocó la bocina muchas veces, los taxibuses no respetan el signo pare. Compartir audio Facebook, Twitter y mail linkhttps2.com. Con siguiente live 0000000007, 28 Chromecast, Closed Captions, Compartir audio, Setinax, Fullscreen desde el sector D. Arenal en Talcahuano, región del Bio Bio, el corresponsal de cooperativa, Christopher Espinoza, recabó y reportó antecedentes y testimonios tras el choque entre un tren y un bus con pasajeros a bordo. Sentimos un ruido estruendoso y fuerte, el tren había pasado o tocó la bocina muchas veces, pero eso es para prevenir porque realmente los taxibuses pasan a gran velocidad y no respetan el signo pare, afirmó Pamela Macaya, una de las vecinas del lugar.